Sácalo a bailar Se fue mi modera, fallé para afuera Se fue mi modera, fallé para afuera Y a mí me negó sufriendo esta pena Y a mí me negó sufriendo esta pena Ay, sufriendo esta pena Ay, sufriendo esta pena Ay, agénimo, agénimo Ay, sufriendo esta pena Se fue mi modera, fallé para Nueva York Se fue mi modera, fallé para Nueva York Ay, sufriendo esta pena Ay, agénimo, agénimo, agénimo Ay, agénimo, agénimo, agénimo Ay, agénimo, 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 agénimo Ay, agénimo, 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 agénimo Ay, agénimo, agénimo, agénimo Ay, agénimo, 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 agénimo